Buenos días, me llamo Pablo Iglesias y soy director de Panaya en Iberia. ¿Están planeando su conversión a Sforjana? No hay un único camino para la transformación a Sforjana y cada compañía se encuentra en una fase diferente. No importa en qué fase se encuentren, desde Panaya le podemos ayudar a tener una conversión sencilla y sin riesgos. Podemos ayudarle a preparar un assessment completo que apoya el caso de negocio de la conversión. Tenemos también mucha experiencia en mejorar su ECC actual para reducir el riesgo de la conversión y, por supuesto, podemos ayudarle a ejecutar esta conversión con un plan de proyecto creado automáticamente que le ayudará a reducir los esfuerzos hasta en un 70% y eliminar los riesgos asociados. Una vez estén en Sforjana, Panaya le puede acompañar también para la innovación continua y el cambio de versiones de S4. Contate con nosotros y le informaremos cómo realizar una conversión sencilla y sin riesgos. pace con nosotros. Sforjana